...de la evaluación de la calidad de la gestión inicial, la normalidad y la aguda, el mismo sector de salud, diseño de medidas correctas. Hola, buenas tardes. Somos Vanessa Martínez y Francisco Francisco Palma, asistente del Iberaña de la Salud de Submarín. Y bueno, queríamos introducirnos en el mundo de estas investigaciones para estar interesante con este proyecto. Como veis, se titula la evaluación de la calidad de la utilidad de un parque aguda en el centro de salud y de ellas para estar. ¿Por qué un parque aguda? Bueno, hemos vivido frecuente consultas a nivel de urgencia hospitalaria, que es un grupo de 20 años. Y un dato interesante es que el 80% de los pacientes consultarán a lo largo de su vida de menos en una ocasión por esta patología. Los pedidos nos referían a la evaluación de la calidad de la utilidad de la salud y de la salud en el centro de salud, identificar sus causas, para dar una buena o una mala atención y para dar una mirada correcta. Bueno, este estudio fue un estudio seleccionado, recorrectivo, en el cual partimos de una evaluación inicial de 582 pacientes, con el episodio de un parque aguda durante la lista 12, registrado en OMIC, código de 0-3, y con un rango de 38 y 65 años. Un proceso de realización simple, un nivel de confianza del 95% y una presión del 5%, vivimos una enumeración de 5 pacientes que fue de la que descubrimos nuestro estudio final. En cuanto a las variables que definimos, estamos a sacar los criterios de calidad para el estudio de la última edición de la vida de la práctica del 99, 2015, y esto es la ESEXO, características del dolor, inflamatorio del submecánico, registro en cuanto a deterioración del dolor, la no petición inicial de radiología lumbar, el tratamiento inicial con patente amor frente a otras habilidades farmacológicas, la prescripción y registro de la habilidad de higiene postural y por último el ejercicio físico adaptado a la práctica del paciente en este momento y el ejercicio de recuoso mayor a por el periodo. Antes de comenzar, es decir, que previo a la reducir a darle, hicimos un estudio de pilotaje con 10 pacientes para capturar el índice concordante del observador y en todos los casos un estudio mayor a 0.4. Por tanto, esta es una valía interna de nuestro estudio. Y aquí en el resultado, lo hemos estructurado en esta tabla, en la que como veis cuatro columnas, interesantes la primera y la tercera, el grado de recomendación de cada uno de los pedidos de calidad de nuestro estudio y aquí los índices de inteligencia. Como todos modos se van a hacer la primera, tienen unos resultados de movimiento más o menos bastante aceptables. En cuanto a información sobre características del valor, el 36,1% está correctamente filtrado, en cuanto a la variación, sobre todo, un 89,6% y en cuanto a la noticia de inteligencia, tienen un valor de 70%. Y son precisamente las que tienen mayor grado de evidencia, mayor grado de recomendación en las que encontramos que los resultados. También tienen que para hacer la mano solamente se cumplir en todo, porque también el 15,1% de los pacientes, en cuanto a la noticia de el control, el 5,6% y los consejos de habilidad física y ausencia del costo, en cuanto a la noticia de la medicina. Contenido de todos los resultados, lo que dice que nos planteamos fue la revisión del programa de palito, para tener una visión pormenorizada del peso específico del grado número de los problemas, dentro del problema global, que sería la atención de la calidad de la medicina más segura. Y volvemos a observar que las tres medidas con mayor grado de recomendación, las que vayan a hacer el grado de recomendación, son las que acumulan un mayor riesgo específico, siendo en conjunto a los retornos del 74%, teniendo un valor individualizado de alrededor de un 20% y un 20%. Bueno, y en la vista de estos resultados, la siguiente fase fue desarrollar, determinar las causas de esta baja calidad de la atención a la lenguagia y así poder desarrollar las medidas correctoras. Entonces, mediante una sesión clínica a los profesionales del centro de salud de nuestro centro, pusimos en conocimiento los resultados obtenidos en el estudio descriptivo y mediante una técnica de grupo nominal, se llevó a cabo una lluvia de ideas para conocer y identificar cuáles eran las causas potenciales del problema y diseñar así un diagrama de causa-efecto, también conocido como diagrama de Isicagua o diagrama de espina del pescado. En la cabeza del pescado colocamos el problema, parte de mejora en la atención a la lenguaje en el centro de salud. Y en las espinas fuimos agrupando las causas principales que se relacionaban con el médico, con el contexto, con la organización, con la infraestructura y los recursos, con el paciente y con la relación médico-paciente. En cuanto a las causas que más se repitieron entre los profesionales, durante la lluvia de ideas, destacar el desconocimiento de ideas de práctica clínica y la propia información sobre medidas de higiene postural. Esto lo podemos relacionar con los resultados que veíamos en donde había un bajo inicio de cumplimiento en cuanto al tratamiento, por ejemplo. Otra de las causas que más se repitió y que más preocupaba a nuestros médicos fue la poca tolerancia y incertidumbre. Esto también de lo nuevamente está relacionado con los tratamientos incorrectos o, por ejemplo, con la solicitud de radiografía de inicio cuando está indicada. Una vez determinadas las causas, el siguiente paso fue priorizar los problemas mediante una matriz de JANU. Este método lo que hicimos fue que las causas seleccionadas como susceptibles de mejora que mayores puntuaciones obtuvieron en esta matriz fueron el reconocimiento de ideas de práctica clínica, el desconocimiento de medidas de higiene postural, el desconocimiento de los beneficios de la entidad física y la ausencia de reposo, la falta de protocolos y la credencia de mayor eficacia farmacológica frente a la entidad física. Identificados los problemas, lo siguiente que hicimos fue desarrollar unas medidas correctoras para intervenir sobre ellos. En primer lugar, feedback de los resultados del estudio previo. Con esto queríamos expresar que el simple hecho de mostrar los resultados a los profesionales del centro es una medida correctora en sí, ya que no podemos mejorar aquello que conocemos. En segundo lugar, cambios organizativos aportando herramientas en forma de información y consejos sobre la entidad física y consejos sobre higiene postural a nuestros pacientes. Y para ello tenemos un recurso en OMI, en la guía terapéutica, donde aparte del tratamiento farmacológico de elección, ofrece un archivo de medidas farmacológicas que podemos imprimir y dar a nuestros pacientes. En tercer lugar, formación continuada mediante sesiones clínicas donde reforzar y actualizar la información mediante sesiones donde demos las medidas de prácticas clínicas disponibles y las evidencias sobre la eficacia terapéutica. Y en último lugar, comunicación interprofesional con la institución de la peuta del centro de salud, ya que nos parece imprescindible que haya una colaboración conjunta, ya que ambas asociaciones se van a complementar. Y para terminar, las conclusiones de nuestro equipo fueron las siguientes. La calidad de la terapéutica en cuanto a la terapéutica sobre todo fue baja en nuestro centro de salud. Las mayores oportunidades de mejora se relacionan con el desconocimiento y guías de práctica clínica, conocimientos incorrectos sobre el tratamiento. Y las medidas correctoras se enfocan ante la formación continuada, herramientas para información adecuada a pacientes y comunicación con fisioterapia. Muy bien.